Algo positivo, mientras nosotros seguimos enterados por este compromiso con el abogado y con la universidad de cuál es la situación y nos van a estar haciendo saber cómo es que nosotros podemos apoyar para que esto continúe. Ya no vamos a estar haciendo un plantón acá porque sí, porque nosotros pensamos, ayer improvisamos y nos salió a todo dar, no siempre va a ser así. Entonces el chiste es que ahora trabajemos en coordinación para que lo que nosotros hagamos no sea meterle el pie al proceso que ya se está llevando. Hasta ahorita nos ha salido bien, repito, pero entonces ahora vamos a trabajar en coordinación. Podemos escuchar la conferencia del abogado y si al final alguien tiene preguntas, si alguien aquí es abogado que nos pudiera traducir. Esperemos que no esté en ruso la conferencia porque luego, pues bueno, no entendemos términos legales, pero podemos escuchar esa. La idea es empezar, sí seguir haciendo presidencia, no significa cruzarnos de brazos. Ahorita podríamos optar por irnos a descansar, evidencian que el señor Urza no vino, irnos a descansar o nos podemos quedar aquí haciendo un plantón. Podemos hacer muchas cosas, el punto es evitar cualquier opinión negativa hacia nosotros y convertirla en positiva. Entonces descartan por ahora que vaya a haber un bloqueo otra vez en la recta. Está descartado, de hecho desde el día de hoy ya no fue la intención cerrar ninguna vialidad. Entonces realmente ya tenemos la tensión y realmente nosotros no queremos perjudicar a nadie. Lo único que nosotros queremos es que ese lugar se abra y nosotros podamos entrar a estudiar y que San Andrés Revío. La verdad es que no sé si se han dado una vuelta por la 14, ver todos los negocios que han cerrado, todos los departamentos que están sin rentar, todos los locales que están vacíos. Si ustedes conocen Contegui y se han dado una vuelta, está vacío y no es lo que nosotros conocíamos. Entonces a nosotros es lo que nos interesa que pase. Entonces ahora ya hay un porceso legal en el que se está llevando a cabo. A nosotros nos toca poner desde nuestra parte de lo social. Gracias. Con respecto a lo que querían hacer, de lado de la fila, ¿de qué o de qué nos querían hacer? Pues, digo, ahorita creo que el primer movimiento sería escuchar la conferencia. Tenemos que entender realmente en dónde es que estamos parados y posteriormente sirve que esperamos al señor a ver si le da la gana de aparecerse porque, bueno, ya va media hora y no ha llegado. Y creo que por lo menos esa sería la postura. Tenemos que realmente, si estamos en una posición complicada, actuar con inteligencia. Vamos a escuchar la conferencia. Y si se necesita traducción, ten confianza, David. De acuerdo. Bueno. Este no es la pregunta, sino para todos. Creo que ahorita estamos armando algo. Creo que ahorita estamos logrando algo que en los siete meses que llevamos saliendo no habíamos conseguido y que es una unidad y que nos estemos desechando entre todos. Y creo que hay que mantenerla. Sé que todos tenemos necesidades diferentes de qué es lo que se nos antoja hacer o qué es lo que queremos hacer lo mejor. Pero créanme que lo mejor ahorita es que seamos una comunidad y que todos nuestros esfuerzos estén en la misma dirección. Entonces, si todos tenemos ideas, se pueden compartir en espacios como este, pero al final la decisión que se tome, tenemos que jalar parejo. ¿Llamos? Bueno, amigos de Central, pues, como acaban de escuchar, actualmente los alumnos que se mantienen aquí en el plantón al frente del OVLAB han señalado que no planean realizar bloqueos durante este día, en el caso de la recta Cholula ni en ningún otro lado. Sin embargo, pues, estarán pendientes de lo que diga actualmente uno de los abogados de la Fundación Jenkins que va a transmitir una rueda de prensa, pues, para decidir cuáles van a ser sus acciones, pero hasta el momento se descartan alguna clase de bloqueo. También anticiparon que, pues, quienes gusten podrán mantenerse aquí o podrán irse a descansar. Ellos señalan, acusan al abogado de la Fundación Jenkins de que él no ha cumplido con venir a aclararles la situación jurídica. Incluso lo señalan de que él los estaba incentivando, empujando a que ayer entraran a las instalaciones. Que bien eso fue lo que definió ayer una juez al decir que las instalaciones podían ser utilizadas por la comunidad estudiantil, aunque no habían actividades. Sin embargo, los alumnos señalan que, pues, esta situación no les convence. Consideran que esto podrá ser utilizado después dentro del litigio como un arma en contra de la comunidad estudiantil, ya que, pues, estos estudiantes son... estos estudiantes realmente están, digamos, acatando lo que se ha señalado, lo que se señaló ayer de que las actividades con... las actividades académicas no seguirían. Ellos insisten en querer ocupar el plantel, en que se les aclare la situación jurídica, y esperarán a lo que... hoy se defina a lo que se hable en torno a la ocupación del plantel y al regreso de las actividades para poder decidir cuáles son las acciones que van a tomar en cuanto a este caso. A quienes acaban de conectar les informamos que nos encontramos enfrente de la URLAB, en un plantón que realizaron los estudiantes desde ayer por la noche, debido al... 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 al preciso cierre de las instalaciones. Recordemos que el plantel está desocupado, como ayer lo aclaró una jueza FEDER, una jueza del Tribunal Estatal Penal, que señaló que el plantel no se mantiene cerrado, que está abierto a la comunidad estudiantil, sin embargo, lo que no hay son clases, y por ese motivo, ella ayer emitió un exhorto para que las actuales autoridades que ostentan dentro de la rectoría lleven a cabo ya las labores administrativas y académicas. Entonces, fuera de esto, independientemente de que la jueza dijo que el plantel puede ser ocupado, pues este grupo de estudiantes señalan que ellos no van a ingresar al plantel hasta que haya una definición jurídica más exacta. Acusan a que si ellos ingresan, esto puede ser utilizado de una manera como arma para... en este caso... para este caso del litigio que ocurre dentro de la Fundación Jenkins, lo que ellos apelan es que necesitan claridad sobre el hecho. Entonces, actualmente se mantendrán... se mantendrán en este sitio, como mencionamos, se descartan cierres en vialidades. Ellos van a escuchar actualmente, en estos momentos, una rueda de prensa que se va a emitir por parte de la Fundación, donde van a aclarar, donde se va a definir un poco la ruta jurídica y la situación que jurídicamente aguarda el estatus de la Fundación y con ello el del plantel, la universidad. Y a partir de eso van a ver las acciones a tomar, si se van a mantener aquí dentro de un plantón, si se retiran. Pero pues hasta el momento han descartado algún cierre de vialidad, como el que ocurrió ayer en la recta Cholula y en un tramo de periférico ecológico. Situación que durante la tarde despertó a la molestia de muchos poblanos. Unos decían que tenían urgencias, otros que tenían necesidades médicas, que debían trasladarse y pues ni así se pudieron liberar las vialidades. Lo que, como decimos, desató pues demasiados actos de violencia, demasiada insistencia, mucho conatos de bronca hacia los jóvenes quienes, independientemente de eso, otro bloque se mantuvo ayer aquí durante la noche, viendo cuál iba a ser la situación. Les recordemos que esta situación de la Fundación Jenkins ya lleva aproximadamente más de medio año. Es algo que no termina de aclararse. La situación despertó cuando miembros de la familia de la propia Fundación empezaron a dividirse y unos señalaron que el dinero que guardaba la Fundación estaba siendo utilizado, estaba siendo desviado. La situación de todo este problema que ha afectado a la comunidad académica estriba, deriva del caso del que guarda la Fundación, pues al hacer la universidad uno de sus bienes también está en juego. Yo me sigo manifestando como lo hicimos ayer, o yo no, y ya, o sea, realmente nos están invitando a quedarnos al lado. ¿Qué están los medios pendientes de esto? ¿Tú les dices o ya les digo? Nosotros no podemos forzar a nadie. ¿A quiénes son medios? Perdón, ¿quiénes son medios? Por favor. Por favor que mantengan off de record todo lo que han grabado, por favor. Por favor, lo que se ha visto en esta asamblea no tienen autorización para reproducirlo. ¿Esto es un cambio interno de la comunidad? Bueno, pues como pueden observar, ahorita se está realizando una, lo que consideran una reunión interna. Esto, hasta el momento no nos han permitido grabar de esa parte, porque señalan que obviamente con asunto de privacidad, es un asunto que están discutiendo al interior, cuando en ese momento justamente por parte de los organizadores empezó a haber una discusión sobre las acciones que se iban a tomar, algunos a favor, otros en contra, pero es la situación que actualmente guarda. Están esperando a que ocurra la información sobre el postulado que van a dar los representantes legales de la fundación para saber cómo van a actuar. Así, amigos de Central, sigan al pendiente de nuestras redes sociales. En este momento les estaremos informando minuto a minuto lo que ocurre aquí sobre la situación que guarda el plantel, así que estén al pendiente de lo que ocurre aquí. Les reiteramos, no va a haber bloqueo de vialidades por lo que se ha manifestado hasta ahora. Sigan al pendiente y los mantenemos al tanto.